Viendo la fe de ellos, dijo, tus pecados están perdonados. Fijaos que es muy hermoso ver el poder de intercesión. Jesús tiene en cuenta en el milagro que se narra hoy, en pleno Adviento, y la Iglesia nos lo pone para avivar nuestra esperanza, viendo la fe de ellos. Del paralítico no se nos dice nada. El paralítico seguramente estaría ya totalmente resignado con su enfermedad. Llevaba años paralítico, resignado con su situación, quizá desesperado, quizá sin ninguna fe, no sabemos. Pero en cualquier caso, para curarle, el Señor no tuvo en cuenta su fe. Tuvo en cuenta la fe de ellos, que por cierto, estaba la casa llena, no sabían por dónde meterle, subieron al tejado, abrieron el tejado. Me imagino que a Pedro, era la casa de Pedro, no le hizo ninguna gracia, que le levantasen las tejas, caerían allá trozos. ¿Qué está pasando? La fe de ellos les hace que les dé igual. ¿Qué me da igual lo que digan? ¿Qué pensarían de ellos? Pero qué fanáticos, pero qué exagerados. Pero al estar aquí estaba hablando el Maestro, ¿no? Imagináis, está un día la Iglesia llena, y de repente unos, como no pueden meter al paralítico, empiezan a hacer un agujero ahí en el techo y lo empiezan a bajar. Y le dijo, pero ¿qué están haciendo? Viendo la fe de ellos, les dio igual, se fiaban. El Maestro lo iba a hacer. Y le dijo, tus pecados están perdonados. No hay nada más grande que pueda hacer Dios en este mundo que perdonar pecados. Él es amor y misericordia. Y ha venido para perdonarnos. No hay tragedia mayor en el mundo que un pecado mortal. No la hay. El alma humana, un alma humana, vale más que toda la creación material. O sea, un cataclismo que destruyera playas, montes, no es tan grave como un solo pecado mortal. Porque un alma es una filigrana de amor más grande que toda la creación material. Y un pecado mortal, por eso es la tragedia mayor. Y no hay obra mayor de Dios que perdonar un pecado. Ha descendido del cielo, se ha hecho un bebé, que llora en Belén y lo vamos a contemplar ahora, precisamente para rescatarte a ti y a mí. Y aquel paralítico. Él, que es poderoso, dice el texto de Isaías, hablando de él, que los ojos del ciego se abrirán, que el cojo saltará como un ciervo, que la traba de la lengua del mudo se soltará y cantará. Es lo que pasó con él, con aquel paralítico. Dice que iba glorificando a Dios y todos alababan a Dios por su causa. Yo estoy convencido que aquel Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, está aquí vivo en el Sagrario. No tengo ninguna duda que exactamente igual que aquellos de la camilla, sois vosotros. Y si vosotros venís hoy aquí y le decís a Jesús, trayéndole con vuestro deseo, una persona paralítica que conocéis, una persona paralítica del alma o del cuerpo, me da igual, porque es el mismo. Él, ahora, aquí, puede abrir los ojos de un ciego físicamente y puede abrir para ti los ojos del alma de quien tú pidas. Pero necesita tu fe. Es el mismo. Está sacramentalmente, está escondido, pero está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad aquí como entonces. ¿Qué hace falta? Que tengamos por lo menos la fe de aquellos que fueron capaces de abrir el techo, de llevarlo a rastras, el otro quizá quejándose, pero ¿qué hacéis? Dejadme en paz, qué vergüenza. ¿Tú te imaginas que eres paralítico y te bajan en medio de una sala llena de gente? ¿Me queréis dejar en paz? Pues no le hicieron ni caso, lo trajeron. Tenían fe. Viendo la fe de ellos, dijo, tus pecados están perdonados. Una cosa también, si tarda, no te culpes. Porque ya está el acusador diciéndote, pues ya tenía que haberse curado no sé quién, no sé quién, no sé quién. Tranquilo, hombre. Tranquila, mujer. Tranquila. Que todo esto está avivando tu fe y tu esperanza. Que Dios tiene mucha paciencia, ya lo hará. No te preocupes. Pero tú baja todos los días con la camilla. ¿Qué un tejado? Tienes que cargarte a cien mil tejados. Venga, fuera a Texas. Para abajo al paralítico. Otro día, otro día, otro día. ¿El Señor lo va a hacer? Pero que diga el Señor que grande es tu fe. Que diga el Señor admirado, fijaos, no he visto tanta fe en todo Israel. Pues tú igual. Vamos a pedirle al Señor que no solo limpie nuestros pecados, que no solo cure nuestras parálisis del alma y del cuerpo, sino que nos conceda ser intercesores, como la Virgen María, como San José, como todos los santos. Intercesores en favor de nuestros hermanos. ponemos en el altar aquellos por los que hoy queremos pedir. Gracias. ¡Gracias!